Señor Presidente, Luis Abinader, estamos aquí en pie de lucha, de estrada a la calle, en entrada a la de Romero Santo, porque sabemos que usted se apiada de nosotros, lo que andamos de estrada, de cosas necesarias en la comunidad. Nosotros tenemos la certeza de que sí la vamos a lograr, porque usted es un señor presidente y estamos detrás de usted. Ayúdenos, por favor, miren cómo estamos. No tenemos calles, sino lo que tenemos es un callejón, que no podemos salir ni con una gente enferma a medianoche. En el día de hoy, ¿qué es lo que están exigiendo? Estamos la comunidad de Senoví y este entorno de San José o mejor dicho carretera Eladio Romero Santo que tanto esfuerzo y lucha nos ha costado a nosotros, la comenzaron pero realmente la paralizaron ya hace un tiempo y nosotros le exhortamos o le pedimos al presidente de la república o a las autoridades correspondientes que se dignen en terminar esta carretera que colabora tanto al FISCO y también al buen desarrollo económico, agropecuario, de educación, empresarial y en todos los sentidos en estas comunidades en la República Dominicana en sentido general. Así que le exhortamos al gobierno que termine esta carretera de San José hasta Santa Ana en la provincia Hermana Mirabal y provincia de La Vega. Muchas gracias. Gracias.